Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual te explico cómo puedes crear un formulario con preguntas basadas en respuestas en Google Forms. Comencemos. Estoy en Drive, ya creé una carpeta que se llama Formularios. Voy a crear mi nuevo formulario. Vengo al botón Nuevo. Damos clic en Más y elegimos la opción de Formularios de Google. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, Mascotas. Lo que vamos a hacer es crear una encuesta para guiar al usuario por las preguntas en base a las respuestas que vaya haciendo. Por ejemplo, voy a crear otras dos secciones. Esta se va a llamar Cuéntame de tus mascotas. Y voy a crear una más. Que se va a llamar Finalizar encuesta. Voy a arrastrar la primera pregunta hacia la sección número 1. Porque se movió a la tercera sección. La primera pregunta va a ser ¿Tienes alguna mascota? Vamos a agregar las opciones Sí y No. En caso de que la persona conteste Sí, queremos que vaya a la sección de Cuéntame de tus mascotas. Y en caso de que conteste No, queremos que finalice la encuesta. Para ello, vamos a venir a los tres puntos que nos aparecen en la parte inferior derecha. Y elegimos la opción de Ir a la sección Según la respuesta. Adelante de cada respuesta nos aparece a qué sección queremos redirigir al usuario. En caso de que sea Sí, vamos a mandarlo a Cuéntame de tus mascotas. Y en caso de que sea No, vamos a mandarlo a Finalizar encuesta. Ahora vamos a crear las preguntas en Cuéntame de tus mascotas. Damos un clic en la sección. Y venimos al botón que tenemos en el panel del lado derecho de Añadir pregunta. Escribimos la pregunta que es ¿Qué mascota tienes? Colocamos las opciones Perro, Gato, Pez y Añadimos también otro. En Finalizar encuesta vamos a agregar un título que diga Gracias por responder nuestra encuesta. Entonces, cuando la persona conteste Sí, lo va a llevar a Cuéntame de tus mascotas y va a responder la pregunta de ¿Qué mascota tienes? Después va a finalizar la encuesta. En caso de que la persona conteste No, directamente va a venir a Finalizar encuesta donde le va a aparecer el mensaje de Gracias por responder nuestra encuesta. Veámoslo ya en la vista previa. Si yo contesto Sí y doy clic en Siguiente me manda a ¿Qué mascota tienes? Si contesto por ejemplo Perro, doy clic en Siguiente, me manda a Finalizar. Voy a darle atrás y atrás nuevamente. Ahora, si contesto No, doy clic en Siguiente y me manda directamente a Finalizar encuesta. De esa forma podemos dirigir al usuario por las preguntas en base a las respuestas que vaya dando. Con esto terminamos el video del día de hoy. Si te gustó dale like y suscríbete para que podamos seguir generando más contenido. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!